mil veces y yo he defendido a Rocío en muchas cosas, pero en otras cosas no lo he defendido, en otras cosas no lo he defendido Se lía gorda en Sálvame con Belén Esteban, Laura Fá, discutiendo por el tema del hijo de Rocío Carrasco porque Belén Esteban tenía tiempo que no hablaba así y me ha gustado y por eso voy a hacer este vídeo y lo vamos a ver ahora mismo porque tenía tiempo que no he escuchado a Belén Esteban hablando como tenía que hablar y es descargar un poco responsabilidades también en Rocío Carrasco y ha discutido con Laura Fá sobre este tema obviamente Laura Fá como buena pelotera que es, pues dijo simple y llanamente que Rocío Carrasco ahora mismo está en un estado muy fastidiado que no puede, que entonces Belén Esteban, ya lo vamos a ver, Belén Esteban le dice claramente que lo entiende sobre Rocío Flores porque tiene ese, vamos a entre comillas, odio hacia esa niña, pero no hacia su hijo David, que no le ha hecho nada y que no nos creemos mucho que eso haya sido como se contó allí, de parte de ella, de Rocío Carrasco entonces exactamente como lo contó, ahora mismo lo vamos a ver, pero si está llegando a este canal por primera vez recuerda darle like, somos aquí transparentes, somos gente de bien, siempre analizamos lo mejor posible en el sentido de no echar caca por echar porque no comulgo con ese tipo de ideas, echar caca por echar, no dicho esto, es lo que Belén Esteban tenía que decir desde hace tiempo y que Jorge Javier nunca la dejó decir y ella por cobrar, pero se ve que esto es lo que me da a mi entender y que deja muy claro es que Belén Esteban sabe muy bien como son las cosas y opina muy parecido a nosotros otra cosa es que Jorge Javier la haya pisado en todo eso, en todo el año pasado para que no pudiera decir las cosas como la pensaba y ella se molestaba de hecho, después tuvo que ponerse la chaqueta cosas internas de ahí que no vamos a entrar aquí que ya sabemos que había demasiada presión, pero bueno, ella se ha hartado de eso y vamos a ver ese vídeo para que flipes en colores donde se enfrenta a Laura Fá y manda a callar a Laura Fá directamente para que deje el fastidio y la deje hablar porque cada vez que se habla de Rocío Carrasco es como que estuvieran hablando de Jesucristo, de una cosa que no se puede nombrar porque es como un pecado muy grande decir algo malo y Belén Esteban obviamente no se come ese cuento de que Rocío Carrasco no esté preparada puede que no esté preparada para hablar con su hija porque hay mucho resentimiento ahí, ¿no? de parte de Rocío Carrasco hace a su hija no al revés, pero del hijo, ¿qué le ha hecho? de esto hay una movida con Olga que si Olga pidió que se llevaran al niño de la casa de ella pero no porque no quiera ni lo deje de querer ni mucho menos sino porque las cosas hay que organizarlas, ¿no? son parejas separadas, el niño tiene que estar con su padre obviamente su verdadero padre, en el sentido de que ella no es la madre de sangre entonces hay gente que se echa encima a Olga porque Olga dice que ella está apartando al niño eso no es así, simplemente que el niño tendrá que estar con su padre con su padre, ella, ya Olga está digamos un poco apartada en el sentido de que está rehaciendo su vida que no quiere decir que deje de querer al niño, ¿no? al chico pues dicho esto, vamos a escuchar a Belén Esteban cantándole las 40 a esta señora a Laura Fá, porque ya estamos aptos con su pareja venga a Madrid pero yo voy a decir una cosa, voy a ser muy clara la familia Félix nos ha, bueno, ha tomado el pelo a todo el mundo ahora, escucho ha tomado el pelo a todo el mundo porque yo voy a nombrar a personas que las nombro porque ellos las han nombrado porque luego lo que hace esta gente es nombrar a los judíos que no son famosos ¿sabes? juegan así yo recuerdo en una entrevista, ahí sentada, Olga con Jorge Javier Vázquez diciendo que si algún día se separaría uno de los niños de Antonio David sería vivir con ella yo el sábado, que lo vi por Twitter yo estaba flipando con todo lo que estaba viendo flipando, pero también voy a decir una cosa o la gente tiene que entrevistar a la gente pero también voy a decir una cosa y lo digo de verdad, lo digo de verdad no entiendo, de repente, que se quisieran tanto entiendo que haya una separación con Antonio David, eso lo entiendo pero lo que no entiendo ese querer, ese amor que tenían esos niños de Antonio David por ella que ha pasado, pero también voy a decir otra cosa perdona, dejadme acabar tampoco entiendo a Rocío Carrasco y perdonadme eso iba a ser culpa de Rocío ahora, encima me dejas acabar, estoy diciendo que es a culpa de Rocío yo estoy diciendo que es a culpa de Rocío relájale 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 el niño que es a culpa de Rocío el niño con OA el niño con Marta Riesco el niño y Rocío ¿y Antonio David? ¿y Rocío? pero es que ¿y Antonio David? venga, Laura pero otra vez otra vez voy a volver a explicar que esa señora está en las condiciones que está y a lo mejor en su momento decidirá actuar pero ya Antonio David de la niña lo entiendo ¿y el padre que consigue que todos entran en guerra y que los perjudiquen o sea los hijos? puedo acabar de la niña lo puedo llegar a entender pero del niño, como he dicho pues mil veces y yo he defendido a Rocío en muchas cosas pero en otras cosas no lo ha defendido ¿Rocío dijo? en otras cosas no lo ha defendido y lo sabe y lo sabe que un día explicaría claramente cuál era el tema del hijo hay muchos que sabéis y sabemos cuál es el tema ¿lo sabrás tú? bueno ¿lo sabrás tú? realmente Belén está descargando también cosas contra Olga y contra la familia feliz que dice ella que le han tomado el pelo eso tampoco es así porque pueden tú puedes ser familia feliz y después ocurrir algo y separarte pero no implica que haya odio de por medio y con el tema de Rocío Carrasco por fin pudo decir las cosas y se pudo poner como tenía que poner ahora si hubiera estado Jorge Javier ahí yo dudo que la hayan podido dejar terminar de hablar bueno y gracias a Mimi que ha recogido ese trozo porque me había comentado Sandra que lo había puesto Mimi la usuaria Mimi que siempre están acertada poniendo esos trozos de vídeo justo en el momento Mimi S79 siempre está de acuerdo en que yo los ponga por aquí también eso está hablado fijaos que cuando nombra en Belén Esteban a Rocío Carrasco y a Laura Fá le entra el ataque es como si le hubieran echado agua bendita al demonio ¿no? se vuelve como loco y ha hablado Belén Esteban de lo que opina claramente tanto de una parte como de la otra la primera parte del vídeo es como visteis rajando en contra de la familia feliz que ella le llama así ¿no? familia feliz Antonio David Olga Moreno y tal y los niños pero es que Olga Moreno no va a dejar de querer los niños solo porque no vivan con ella que vamos a ver ¿estamos locos o qué? no las cosas no tienen por qué ser verdes o azules o negras y blancos los términos medios existen amigas no os dejéis meter tonterías por gente que habla por ahí que todo es un extremo que si opinas una cosa bien de una persona ya automáticamente eres enemigo de la otra eso no es así no funciona así vamos a no dejarnos influenciar por mentes retorcidas ¿no? en ese aspecto bueno pues lo dejo hasta aquí dame tu opinión que es lo que me interesa realmente en estos vídeos porque yo puedo hablar aquí ok pero la opinión de la gente es la que importa y si eres nuevo en este canal que estoy viendo que hay mucha gente sumándose pues bienvenido eres bienvenido donde estés en cualquier parte del planeta aquí no estamos para un solo o un solo tipo de persona aquí podéis entrar todos siempre y cuando sea con respeto y con siempre la cabeza como debe ser ir respetando obviamente respetando la opinión de los demás y para dar tu opinión no tienes por qué insultar al otro que está opinando en el aspecto de los comentarios que muchas veces para contestar un comentario de alguien insultan a esa persona con el insulto que hay que insultar la idea y no a la persona bueno lo dicho lo dejo hasta aquí un beso para todos y dale like a este vídeo que es importante para que youtube entienda que te ha gustado y que me apoyas y puedes ofrecérselo a más personas he estado un poco perdido no estoy muy por aquí haciendo este tipo de vídeos con la cámara y tal porque estoy estudiando muchísimo porque vienen exámenes este mes chao nos vemos un abrazo Alexander Tal vídeos